muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en factorio y hoy vamos a hacer un par de cosillas que me gustaría lo primero tenemos que reforzar los hornos estos de aquí abajo de cobre porque no nos llega bien de cobre aquí arriba a las fábricas estas que tengo aquí de circuito rojo y no me estará haciendo circuitos así que voy a ver si puedo poner aquí en algún horno más por aquí por ejemplo una cosa así vamos a poner a investigar el circuito amarillo que es con este digo el circuito del pack de ciencias amarillo siempre me equivoco con los nombres y tenemos acceso ya también a la electrónica azul así que vamos a darle a esto entonces vamos a poner aquí estos hornos tenemos que traernos carbón aquí no sé cómo lo voy a hacer porque carbón lo tenemos aquí arriba así que no sé cómo traerlo podríamos traerlo por aquí con cinta transportadora dar aquí toda la vuelta o no mira tenemos aquí es verdad tenemos aquí vale pues podríamos traerlo podríamos traerlo por aquí precisamente este mira no había dado cuenta yo de este detalle de aquí podremos poner vamos a poner aquí uno de estos rápidos vamos a hacer primero del carbón porque está un poquito escaso el asunto le ponemos aquí esto le voy a poner le voy a poner de estos y de estos necesito hierro que no tengo vale lo vamos a traer por donde lo traemos he pensado traer por aquí así que vamos a necesitar a ver no sé si traerlo vamos a hacer más de estas necesito más hierro entonces le ponemos aquí bueno yo creo que con uno de estos solo tenemos suficiente lo traemos por aquí y por aquí y ya por aquí lo podemos meter voy a traerlo por aquí es que no quiero interrumpir es que no a ver cómo lo hacemos y ahora se ha hecho de noche no veo nada aquí falta una torre de luz es que no veo nada no veo nada bueno la podría traer por aquí no complicarme la vida lo traigo por aquí no esto sería así y así y aquí pondríamos no tío si no no tío si no así hombre claro y ya estaría vale ya tenemos el carbón perfecto vale vamos a acabar esto le vamos a poner aquí la salida la salida eeeh 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 y este lo mismo este por aquí este lo mismo este por aquí y le ponemos a ver qué nos falta por aquí y le ponemos a ver que nos falta por aquí Vamos a ponerle aquí cinta roja... mejor. mejor ahora... podría ser. vale, un poquito mejor. y aquí lo podemos poner... este por aquí... y este por aquí. así mejor... creo que así podría ir mejor. y aquí ya tenemos un poquito más de cobre. vale, aunque no nos llegue bien de cobre aquí, yo creo que lo voy a dejar así. Podríamos quitar un par de hornos... vale... no puedo hacer que vaya esto un poco mejor... a ver... así mejor o qué? si parece que va un poquito mejor ya... vale, perfecto. así me gusta más. entonces puedo poner aquí algunos no más o qué? a ver... a ver si puedo poner otro horno más... y hacemos el pack completo. vale, yo creo que así podría ir. a ver... y aquí nos llega ya algo de cobre... bueno... no te creas tú que hay mucha cosa... no es verdad... pero bueno algo... algo nos llegará... digo yo... Mira, tres nos llevan de cobre. Algo es algo, oye. Nos faltarían aquí... Es que ya hago muy poco. Necesito más cobre. Necesito más cobre. A ver, voy a aumentar energía nuclear. No, voy a ir... Quería ir a por esto primero, pero necesito ciencia amarilla y no tenemos acceso a la ciencia amarilla de momento. Así que vamos a ir tirando hacia el silo. Que es nuestro primer objetivo. Vale, y luego continuamos. A ver, aquí... Bueno, está mal. Lo que pasa es que el problema es que en esta zona de aquí, cuando empiezo a consumir cobre, consume un huevo. Esto es... ¿A dónde va el cobre este? Bueno, va a la base, en general. El circuito rojo. Bueno, voy a poner... Vamos a poner un horno más. ¿Dónde están mis hornos? Le ponemos un hornete más. Y ya está. Y algo más haremos. Vale. Bueno, voy a dejarlo así ya, esta zona de aquí. Pues lo que yo quería hacer es hacerme tema de robots, porque me gustaría rodear la base con muro y con robots para poder estar tranquilo de los biters. Pero claro, para los robots necesitamos, para hacer el robopuerto, hierro y circuito rojo. Y los robots lo mismo. Los robots necesitamos baterías, circuitos electrónicos y motor eléctrico. Motor eléctrico necesitamos motor normal y lubricante. ¿Esto dónde está aquí? Motor normal, lubricante y circuito electrónico. Y nos quedan ocho horas. Nos quedan ocho horas. No sé si complicarme la vida con los robots. Es que no lo sé. Igual va a ser demasiado. Lo que sí que necesito es poner aquí... Igual voy a poner dos más de estos, porque con los que tengo es poco. Así que, a ver... Vamos a poner un par más de conversores de estos. Vamos a poner un par más de conversores de este, y este, y este, y aquí un poquito. Es un poquito de energía. Vale, y esto... Esto vendría así. Y este, por aquí. y deberíamos tener están todos funcionando y deberíamos tener un poquito más de de plástico ahí está perfecto esto ya me gusta más y mira que empezamos a tener ya aquí cobre también vale perfecto bueno pues miras nos ha servido de algo todo lo que hemos hecho vale a ver seguimos haciendo cositas es que yo creo que voy a tirar hacia hacia los robots pero para no hacer demasiados tampoco porque no tenemos tanto material y no quiero complicarme la vida haciendo mucho muchas minas y muchas de todo porque nos va a retrasar y no vamos a llegar a nuestro objetivo donde está que me pierdo de estas aquí vale aquí ya necesitamos ciencia amarilla ciencia amarilla a ver venga vamos a tirar por aquí que por aquí no necesitamos ciencia amarilla ciencia amarilla batería cable de cobre vale circuito azul tenemos que empezar a hacer circuito azul circuito azul electrónico verde electrónico rojo y ácido sulfúrico vale electrónico verde 20 de electrónica verde y ácido sulfúrico bueno ácido sulfúrico es lo de menos a ver electrónica roja 2 circuito electrónico verde 20 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 sacamos 2 por segundo 2 por segundo 2 por segundo que 2 por segundo pues con una fábrica tendríamos más que suficiente a ver vamos a hacer por aquí más o menos el diseño tendríamos nos faltaría la roja que podríamos a ver si podemos hacerlo así vamos a ver aquí sería el azul por aquí el rojo y aquí el verde aquí el ácido sulfúrico por ejemplo que entre por aquí le ponemos que entre por aquí el verde el rojo con amarillo tendríamos de sobra y ya estaría no sería una cosa así y aquí podríamos hacer pues lo mismo uno así otro así ahora hay que traer aquí el material esto lo ponemos así o incluso esto lo podemos hacer así si podríamos a juntarlo un poquito más a ver así si lo hacemos así que pasa el verde este necesitaríamos cable de cobre barra de plástico aquí como lo tenemos vale uno de cobre para los dos vale o sea igual podríamos hacer aquí por ejemplo el cobre el cobre a ver cable de cobre y plástico vale a ver repetimos dos y cuatro pues uno para el cable de cobre con una tenemos para las dos pasa que si no nos va a llegar o que a ver si podría llegarnos cable de cobre vamos a hacer de estos nos faltaría el plástico el plástico podría venir por aquí podría venir por aquí podría venir por aquí el plástico y el cobre pues podría venir por aquí también el cobre podría venir por aquí y aquí tenemos plástico tenemos cobre y cobre este nos faltarían aquí a ver a ver a ver cable de cobre a ver hierro a ver hierro a ver esto vendría a ver esto vendría una cosa así una cosa así una cosa así y nos faltaría aquí el hierro que el hierro podría venir a ver el hierro el hierro podríamos traer el hierro podríamos traer ¿para dónde metemos el hierro ahora? vamos a traer hierro podría venir uno por aquí y el otro por aquí por aquí vendría el cobre el hierro vendría por aquí necesitamos uno de estos uno por aquí uno por aquí uno subterráneo les pasa que no vamos a necesitar cobre aquí a punta pala igual tenemos que poner otro sitio a ver oye yo quería hacer... ¿por qué no he hecho subterráneo yo? tengo que poner una fábrica de esto subterráneo casi pierdo un hueco de tiempo a ver dame esto 51 tío todavía me cago en la leche a ver dónde podríamos poner esto tenemos que tener acceso fácil al plástico lo podemos poner aquí el cobre y necesitamos acceso a cobre a ver aquí tenemos plástico aquí abajo tenemos plástico ah pues lo ponemos por aquí abajo incluso a ver porque igual me estoy complicando mucho la vida bueno no porque necesitamos circuito verde que tenemos aquí no yo creo que lo voy a hacer así como lo tengo ahora pasa con alguna modificación a ver a lo que íbamos por aquí me vendría el cobre aquí entraría el cobre no digo el hierro por aquí entraría el hierro y por aquí entraría el cobre y por aquí arriba también entraría el cobre vale voy a copiarlo me lo dejo aquí ves ahora si tuviera los robóticos pues me lo harían ellos todo esto tengo que hacerme por lo menos para tener encima de mí y poder construir más rápido necesito los robots así que en uno de estos episodios nos dedicaremos a ello vamos a dedicar lo que queda de este vídeo que queda poco y en el siguiente lo que tardemos en hacerlo del circuito azul porque necesitamos ir acumulando para más adelante porque los necesitaremos así que pues eso vamos a ver dónde ponemos esto ahora a ver aquí tenemos cobre 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 tenemos un huevo aquí podemos incluso hacer unos hornos de cobre y poner cobre para el solo para esto y de hierro a través de noche y no veo nada a ver si me hago ya con unas baterías para poder meterlas en el traje no puedo ponerlas ya tío que necesito baterías 5 baterías pero es que no tengo fábrica de baterías creo no creo no no tengo tengo que hacer fábrica de baterías más faena más faena a ver el hierro hierro tenemos aquí hierro bastante podremos hacer por aquí que venga por aquí abajo o por aquí que venga de frente que baje por aquí hacerlo llegar hasta aquí o al revés poner cobre y que el cobre no llegue hasta aquí tío esto es muy complicado para mi vida a ver tenemos que buscar un sitio óptimo para esto porque tenemos que tener a mano también el plástico el plástico lo tenemos aquí que debería de ser por esta zona yo creo que lo voy a poner aquí en este claro que tenemos aquí yo creo que va a ser perfecto o debería de ser perfecto lo podemos poner así yo creo que lo podemos poner así no ya la he liado tío tonto y ahí y esto vendría así este así así por aquí así las tuberías bueno luego miramos a ver cómo metemos las tuberías las tuberías esto vendría así esto vendría así esto por aquí esto aquí esto hasta aquí y aquí nos vendría esto con esto vale nos faltaría ahora pues electricidad pero bueno esto tampoco es mucho problema esto vendría por aquí esto vendría por aquí por aquí por aquí por aquí nos quedaría este y este y este y este vale alimentado lo tenemos nos faltaría traer para aquí el cobre el cobre sería este de aquí y espérate y esto de aquí también me falta y me falta joder tengo que hacer una fábrica de esto tiene no fastidies granajes a ver no tengo por aquí nada fábrica de cinta subterránea o qué o tampoco cinta subterránea tampoco tengo pues a ver placa de hierro placa de hierro placa de hierro en el circuito electrónico en placa de hierro joder hago la leche todo son problemas tío bueno ya lo haré es que me despisto o sea me despisto empiezo a hacer cosas que no debo y luego pasa lo que pasa por eso quiero los robots porque teniendo todas estas fábricas ya hechas puedo hacer una solicitud y que sea todo mucho más fácil pero mientras tanto pues lo tengo que hacer así por narices que espérate podríamos coger y coger de aquí a ver yo sé que tenía por aquí esto que así será más fácil con los engranajes ya hechos vale entonces necesitamos traer aquí y me faltarán otra vez para arriba al final verás tú voy a estar aquí siete horas dando vueltas como un idiota a ver circuito digo cinta transportadora roja vamos a coger aquí cinta transportadora roja ahí está cogeremos un poco de esta también si también tenemos encima vale ahora sí a ver necesitamos el cobre perfecto pues a ver cobre qué hacemos ponemos igual deberíamos de poner hornos para esto igual deberíamos porque si no vamos a saturar esta zona de aquí arriba y la verdad que no me hace ni pizca de gracia así que creo que lo más sencillo como tenemos aquí un montón de cobre lo más sencillo va a ser pues hacernos unos hornos que no nos cuesta nada para todo esto ahí estamos y a ver si se hace de día ponemos aquí esto a ver dónde ponemos los hornos tengo hornos encima bueno podríamos usar estos a ver si tenemos la vale esto está aquí pues vamos a ponerlo por aquí vale por arriba por abajo a ver aquí hay que meter también el carbón carbón tenemos aquí a ver esto podemos poner aquí un divisor aquí aquí le ponemos el filtro derecha de cobre le ponemos el filtro derecha de cobre ahí seguimos con esto ahí estamos ahí espérate que así no nos vale que siempre me lío yo con esto así lo hacemos aquí aquí este por aquí por aquí no saldrá el material por aquí metemos, al revés, metemos otra línea. A ver, insertadores no tenemos. Hay que buscar insertadores amarillos. De energía no sé cómo estamos. Vale, de energía estamos bien. A ver, insertadores amarillos, que nos vamos a ir ya mismo, porque se nos va el tiempo volando. A ver aquí. Venga, insertadores amarillos. Vamos a seguir por aquí. Vale, por aquí, por aquí. Y ahora al revés, que con esto vamos a tener más que suficiente para lo que queremos hacer ahora con este horno. Ahora hay que poner aquí uno de estos, para liberar aquí esta zona. Ponemos así mismo. Y vamos a alimentar. Vale. Y este no está cubierto. Perfecto. Perfecto. Pues ala, ya tenemos el cobre preparado. Y yo creo que con este, yo creo que tendremos. Y si no, pues ponemos más hornos. No pasa nada. Hemos dicho que por aquí viene el cobre. A ver... Esto se puede poner más para acá. Sí, para que yo pueda meter por aquí el cobre. Ahí estamos. Bueno, creo que así puede ir. Tenemos aquí el cobre. Ah, no. Mierda, ya lo he liado. Que no es por aquí el cobre. Coño, que el cobre es por el otro lado. Este es el hierro. Uy, de verdad, eh. Este es el hierro. El cobre es este. Este es el cobre. Entonces tenemos que hacer esto. Así. Este por aquí. Y este así. Que bueno. Igual. Haciéndolo así. También valdría. Vale, cobre. Entonces el hierro es el que viene aquí. El hierro viene por aquí. Tiene que venir por aquí. Que el hierro lo teníamos aquí. El hierro le voy a poner aquí esto. A ver... Tiene que venir por aquí. Por aquí. Y por aquí. Que tendría que ser amarillo. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Y por aquí. Luego si eso lo cambiamos. Vale. Y... Aquí que tiene que... Nos falta aquí el plástico, cierto. Aquí nos falta el plástico. El plástico lo tenemos. Aquí. en el plástico podemos poner un divisor un divisor derecha le ponemos el filtro de plástico y ya estaría a ver si nos llega nos llega con este sí más te lo cambio por amarillo y este también y me falta aquí un insertador azul y ya estaría nos faltaría el ácido sulfúrico que bueno el ácido sulfúrico como tenemos por aquí la planta química no va a ser demasiado problema creo así que en principio ya estaría nos faltaría poner aquí un par de cofres y sí que estaría ya ponemos aquí ya las tuberías por ejemplo que salga para acá que salga por aquí por ejemplo mismamente y ya la semana que viene la semana que viene iba a decir en el siguiente vídeo pues terminamos todo esto nos quedará hacer el ácido sulfúrico el ácido sulfúrico es necesitamos azufre a ver dónde tenemos el ácido sulfúrico aquí necesitamos azufre no azufre ah sí dónde estás dónde estás aquí azufre y agua y el azufre necesita gas natural y agua tenemos gas natural aquí o sea que tenemos fácil el acceso y ya está así que de momento pues eso lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo continuamos esto como lo tenemos nos falta aquí el circuito verde circuito verde qué pasa por qué no ah claro vaya 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 vale tenemos aquí un pequeño fallo de diseño nos falta circuito verde para esto pero bueno no creo que sea demasiado problema vale en el siguiente vídeo lo resolvemos esto esto no va a ser demasiado problema vale ya mira a ver cómo hacerlo lo mejor posible podríamos ponerlo poner aquí alguna fábrica o aquí mira ya está ya tengo la solución mira lo podemos hacer hasta ahora mismo ponemos esto así ya está solucionado el circuito verde el circuito verde nos llega aquí junto con el plástico y ya está solucionado esperamos a que llegue vemos que todo funcione bien al principio sí empezaría ahora a funcionar perfecto ya está lo mismo ahí está venga pues solucionado nos vemos en el siguiente vídeo y ya está espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartir los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver